Atención ambulatoria por imágenes y el conflicto con IAPOS se agrava. La medida se suma a la que iniciaron los anestesistas y solo se atienden urgencias. Los anestesistas son contratados por clínicas y sanatorios, pero ya en esta situación, llevamos más de una semana de conflicto, estamos interviniendo directamente para encontrar alguna negociación posible para trasladar lo que nosotros aumentamos a clínicas y sanatorios para que se traslade a los horarios profesionales de los anestesistas. ¿Cuáles son entonces concretamente las prestaciones interrumpidas en este momento? No, no hay interrupción de aquello que es emergencia, primer punto. Segundo, se están reprogramando algunas intervenciones que requieren de anestesia, pero que pueden ser reprogramadas. Se está logrando generar un espacio de discusión y poder confirmar los turnos la semana que viene. Ese es uno. Y lo otro, clínicas y sanatorios, también en el último acuerdo que logramos desde los meses de octubre, noviembre y diciembre, habíamos hecho un acuerdo de traslado de un 25% de aumento. Ese traslado iba a estar afectado sobre todo los consumos y demás que han aumentado en esta última época post-pandemia. Y se anticiparon a una cláusula que nosotros teníamos de revisión. En diciembre la adelantaron a esta discusión con una medida de fuerza. Tampoco hay internaciones quirúrgicas programadas. El conflicto es por falta de acuerdo en el ajuste de aranceles. El director del organismo remarcó que no está autorizado el cobro de plus. En octubre firmamos con clínicas y sanatorios de toda la provincia, con todos los convenios, un aumento del 25%. Y con una cláusula de revisión en diciembre, es decir, dentro de una semana. Aún así, nosotros reconocemos que el segundo tramo que tenemos que hacer de diciembre adelante tiene que haber una recomposición sobre aranceles. Lo hicimos en primera instancia sobre los consumos que tiene, que son las dos variables, la cantidad de gente que va a atenderse y la otra es el honorario que pagamos a cada uno de los profesionales o las especialidades. En ese punto es lo que dejamos a consideración, lo conversamos, lo hablamos con cada una de las instituciones sanatoriales y de esa forma llegamos a un acuerdo. Lo que hoy se está adelantando, clínicas y sanatorios, es a esa negociación. Para que lo sepa la gente entonces, el cobro de plus está absolutamente desautorizado en la provincia. Sí, sí, queda claro. Siempre el cobro de un plus a un afiliado en una consulta médica o en una atención sanatorial no corresponde, por dos motivos. Uno es, nosotros tenemos convenido con nuestros prestadores todas las prácticas a un nivel de aranceles y pago. Y el profesional y las instituciones firman una declaración jurada sabiendo cuáles son los honorarios. Por lo tanto, ir a cobrar un excedente está por fuera de lo que es el marco de contratación con la obra social.